¿Eh? Bueno, después está que no eres el protagonista. También la sexta frase que le vas a decir es no eres el protagonista. ¡Guau! O sea, imaginaos, le has dicho que no confías, pero no dice no confío en ti. Bueno, sí, eso está bien, ¿no? Que no confías, que no es el protagonista, que no es tan grandioso, que no es más que nadie. ¡Guau, guau, guau! Esto es... Bueno, esto es una ametralladora, esto es un terrorismo emocional para un narcisista. Pero es lo que realmente necesita para frustrarse. Y como cuando se frustra, le da la ira y la envidia patológica, tendrás a una persona muy enfadada contigo. Pero eso a ti no te interesa, porque además tendrás la dignidad tan alta y tan ordenada y en tu lugar, pues que esto le mantendrá muy obsesionado contigo y con quien se lo haga de por vida. Ya no te digo obsesionado y obsesionada un día, sino que bien hecho y bien aplicado, como ya después hablaremos en este podcast y después hablaremos posteriormente en YouTube, ¿vale? Pues y en mis libros y en mis próximos libros que están pendientes de publicación en preventa, pues tenéis ahí... Vamos a estudiar muchos casos de estudio y cómo tienes que actuar, ¿eh? Vamos a hacer la dinámica social de cómo tener que actuar en ese momento en el que te ves entre la espada y la pared. Porque tu manera natural es una manera dialogante, negociadora, inteligente. Y luego tienes ahí a un narcisista o a una narcisista donde estás solamente buscando la fórmula de distraer tu atención y manipularte. Distraer y manipular. Distraer y manipular. Y entonces el no, acuérdate siempre que el no es tu palabra salvavidas. Da igual el verbo que le pongas al lado. No, no me gusta. No, no me apetece. No, no tengo ganas. No, no voy. Ya te pueda pintar la película el escenario más idílico. Mira, es que he reservado un viaje. Me gustaría llevarte a Niza. Mira, es que he reservado un fin de semana a Barcelona. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué nos vamos a Barcelona? A mí me pasó una vez, ¿no? Que me ofrecieron, pues eso, yo estaba en Cataluña y entonces pues me ofrecieron, pues eso, ¿no? Pasar unas magníficas vacaciones, ¿eh? Pues, pues bueno, pues en toda la costa mediterránea europea. Y le dije, no, no, gracias. Luego, pues, en fin, que luego me lo monté muy bien, ¿vale? Y me lo pasé muy bien, pero a mi manera, ¿de acuerdo? Y además con la gente que yo sí me apetecía estar. Y entonces pues eso les desconecta, les rompe los esquemas, los destroza de por vida, ¿eh? Es que no se olvidan de ti. Ya verás que no te va a bloquear en el WhatsApp. Ya verás que ya jamás en la vida va a desaparecer de tu vida. Y además se va a sentir siempre como que contigo no tiene ese acicate de cómo destruirte, cómo cogerte, porque como eres impredecible. Y él no. Tiene la magia de surgir y salir cuando quiera, ¿de acuerdo? Pero esto se lo haces a un narcisista. Esto se lo haces a una persona tóxica. Esto no se lo haces a una persona buena. Esto no se lo haces a una persona que te aprecia. Esto no se lo haces a esta persona, ¿eh? Porque entonces la persona... No se lo puedes hacer a personas normales. Bueno, es que no te va a hacer falta hacérselo a alguien normal. Alguien normal en el sentido con unos niveles empáticos normales. Pero a personas tóxicas sí. Sobre todo porque, mira, es un... ¿sabes? Esto del no es además no solamente tu salvaguarda. No solamente un comodín, el comodín que te va a salvar la vida. No solamente es un seguro de vida, sino que además es una prueba de fuego. En el que la persona que te quiere respeta. La persona que te quiere da tres pasitos atrás y se pone a tu lado. No trata de buscar los resortes manipulativos de querer ahora convencerte por otro lado, por otro camino, por este lado de aquí, por el lado derecho, por el lado izquierdo, por cómo entro por allí, cómo entro, cómo la ataco por allí, cómo le ataco por allá. ¿De acuerdo? O sea, ahí cuando tú aplicas el no, además en las primeras interacciones, ya os digo, que es muy importante. Normalmente tú quieres en las primeras interacciones conquistar a ese chico o conquistar a esa chica. Y justo haces lo contrario de lo que realmente toca. Esa mujer y ese hombre desde el primer día tienen una visión de ti. Y si te ha visto un hombre solo para la cama, pues solo vas a ser para la cama. ¿De acuerdo? Entonces, como tú ya tienes esa realidad tan patente y además en el 80% de los casos va a ocurrir, o en el 70% de los casos, no pierdes nada con ser asertiva y decir no desde el primer momento. Si te dice un día que, mira, vamos a quedar para tomar una cerveza, y tú eres una mujer que no bebe, por ejemplo, abstemia, o simplemente, sí, te apetece una cerveza. De acuerdo, pues tú le dices dos días más tarde, le contestas por WhatsApp dos días más tarde y le dice, me apetece café con churros o chocolate con churros. Se va a quedar muerto o muerta. ¿Entendéis? O sea, esa persona ya nos molesta más. Y ya, porque dice, sin embargo, sin embargo, es una prueba de fuego rapidísima. Además, es que esa persona no te va a borrar del WhatsApp, ni se va a olvidar de ti. No se puede olvidar porque eres más fuerte. ¿Entiendes? Dices, mira, estoy tan colmada de mí y estoy tan orgullosa de lo que consigo, de lo que soy, y de mi esencia sobre todo, de lo que soy como persona y mi identidad personal. ¿Que tú quién eres? O sea, yo qué intimidad. ¿Qué intimidad tienes tú con un hombre que acabas de conocer hace una semana? Nada, ¿no? Si es después de 30 años, y hemos visto que hoy en las noticias de Antena 3, aquí en España, una mujer le ha prendido fuego al marido después de 30 años. Que vete tú a saber también las cosas que le hacía el marido. Pero que ese marido también, o sea, ¿qué hace al lado de una mujer tan violenta? Que le ha prendido fuego. Y dejaré abajo en la descripción el vídeo. Bueno, el enlace de Antena 3. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Estamos en un mundo muy peligroso, ¿eh? Donde no garantiza el haber estado 30 años en una pareja tóxica que mañana no te vaya a matar, o que mañana no te vaya a asesinar, o que mañana no te vaya a hacer daño, o que solo esté contigo por el interés, porque utiliza, pues, tus recursos, porque eres una persona resolutiva, porque llevas muy bien la casa, porque eres muy inteligente, porque rindes muy bien. Y entonces, pues, otra frase importante que vamos a ver es la séptima de no me presiones. No me presiones. Claro, cuando tú veas que un hombre tiene mucha prisa por conocerte, ¿cómo se dice? Bandera roja. Cuando tú veas que un hombre, que un chico a lo mejor que se ha tirado 20 años, 15 años, 18 años, viviendo en la misma barriada que tú, en el bisbo barrio, y de repente te lo encuentras y tú ves que se acerca, que te cuenta una tontería, que te cuenta un rollo, ¿no? Y entonces, pero tú le das la razón y dices, sí, sí, sí. Y luego se cree que tú te has creído toda su milonga y toda su película, y entonces te dice, oye, mira, vamos a quedar, quiero quedar contigo. Ay, mira, me das un besito. Y cuando se despide ese día, esa tarde, esa noche, pues tú ves que ha habido ahí una aceleración de la relación. Tú dices, pero entonces tú le puedes decir, oye, mira, perdona, después de 15 años que no te veo, ¿tú crees que yo voy a ser la mujer de tu vida? Si no te he visto en 15 años. ¿Y tú te crees que yo me lo voy a creer? Oye, ese hombre no te vuelve jamás en la vida a molestar. Y tú te quedas tan tranquila porque dices, hay que ver la de palomos y palomitas que me voy quitando del medio. Pero es, curiosamente, lo volverán a intentar. Esas personas no te van a borrar del WhatsApp. Esas personas, si tú les dices, mañana vamos a tomar un café, están ahí al pie del cañón. ¿De acuerdo? Esta es la inteligencia emocional con quien tú detectas que viene hacia ti con una intención de no amor recíproco. Y eso lo debes de saber ver. Debes de saber verlo porque es como tu seguridad, tu seguro de vida. El no es muy importante porque el no no te compromete. Además, lo que quieren los narcisistas es coger tu palabra para que luego digas que tú dijiste. No, mira, yo no digo nada. Yo digo que no puedo, que no me interesa. De momento, que te lo agradezco muchísimo. Ya lo puede, el no, lo bonito que tiene es que después tiene todo un diccionario de palabras en español y en inglés, desde donde me estés escuchando, que puede adornar ese no. Por eso es una palabra que a grandes males, grandes remedios, como se dice en el dicho popular, ¿no? Y es así. O sea, el no es fantástico. En todo, en todo, en la vida, en todo, en la nutrición, en el cuidado personal. Es que es fundamental y no se suele utilizar mucho porque estamos educados en la cultura del sí, en la cultura de la rapidez, en la cultura de la inmediatez. Otra frase importante es, 8. No me compares con los demás. Ya verás que ese hombre o esa mujer que acabas de conocer, como el primer día, ya te digo, está desatado el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? Esos cafés, esas cenas, esas meriendas, esas interacciones, esos paseos. Ahí vas a ver quién es el personaje de verdad. Después no. Después te va a costar mucho trabajo indagar en su vida privada. Por eso existe el noviazgo, porque para conocer a una persona hace falta tiempo. Y después la convivencia. Pero bueno, ahí ya no entro porque cada persona decide o no decide ir a convivir con un hombre o no. ¿De acuerdo? Ya dentro de sus parámetros cristianos o no cristianos, eso ya tampoco me meto. Eso ya lo dejo a tu elección. Pero en cualquier caso, el conocimiento siempre es una fuente de ventaja. El conocimiento y la información que tú tienes de esa persona va a ser siempre basada en la observación de ese hombre, de ese muchacho, de ese chaval, de esa chica. Siempre vas de tu amiga, de tu padre, de tu madre, de tu familia, de tus hermanas, de tus sobrinos, de tus sobrinas. O sea, la base fundamental es no solamente de tener muy clara tu autoestima, sino muy agudo y muy fino y fina la capacidad de observación. Que vas por la vida sin atender a la capacidad de observación. Y es uno de los resortes de la inteligencia. Una persona no puede estar bien emocionalmente ni puede ser feliz en absoluto en la vida si no tiene una capacidad de observación entrenada. Porque la vida precisamente tiene muchísimas emboscadas diarias, pequeñas, mínimas, que van haciendo mella en nuestras sinapsis neuronales, en nuestra memoria, memoria emocional. ¿De acuerdo? Memoria de recuerdos, de hechos, de situaciones. Y entonces, en nuestro subconsciente, porque es nuestra complejidad del cerebro, por muchos estudios realizados, ¿verdad? El cerebro no está completamente descubierto. Todavía hace falta mayor descubrimiento del cerebro y de la conexión emocional en el cerebro. En fin, que esto es un mundo por descubrir, a pesar de la de años que llevamos en el mundo, de ser milenarios, de ser una especie milenaria. Pues no, aquí el ser humano es tecnológico. Sí, nosotros nos estamos hablando a través de la tecnología. Pero nos queda muchísimo de investigación y profundización en la tecnología cerebral del propio ser humano, de donde nacen las mejores y más inteligentes hazañas y resultados para la humanidad. Entonces...